Cuando sientas, cansa la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te siga esperando con ansia Siempre ese rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando de noche Verás por las calles Sufriendo de amor Con sus ojos mirando un repelador Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ánimo, ánimo! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando de noche Verás por las calles Sufriendo de amor Con sus ojos mirando un repelador Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Gracias, gracias Gracias, gracias